¡Suscríbete! Aquí lo dejamos, vamos a, en lugar de seguir, vamos hacia atrás, un momento porque, bueno, en el capítulo anterior nos faltaron tres cofres por conseguir, que básicamente me olvidé que estaban, bueno, en este lugar, ¿vale? Así que ahora vamos a intentar ir a por ellos. No son importantes, ¿vale? Esto, bueno, digamos es completamente opcional el coger o no estos cofres, ¿vale? Pero ya que están ahí, vamos a cogerlos, ¿vale? Dicho de otra forma, bueno, el hecho de no cogerlos no implica que se vaya a conseguir el 100% del juego. Se puede conseguir igual, ¿vale? Así que son cofres que son, bueno, sin importancia, digamos. Pero ya que estamos, vamos a cogerlos. A ver, tenemos una bestiesfera nueva, la más potente por ahora, que era el orzo oscuro. La cogemos, sí, en el capítulo anterior, al final. Y está equipada con Riku, vale, a ver. Esta es, perfecto. Bueno, ya vimos las habilidades que tiene, que son tipo magias, drenaje, gravedad, magia bio y, en fin, todas las que salen aquí. Y comandos, me parece que solamente era este, sacrificio. Luego aquí abajo eran defensas. Defensa ceguera, defensa freno, me parece, también salía. Y, en fin, pues una, ya lo comenté, una bestiesfera de las más útiles del juego, diría yo, porque ya no solamente por las habilidades. Que, bueno, directamente las habilidades no es que sean muy importantes, es lo único que quizás falla de esta bestiesfera, ¿no? Pero en los atributos es lo que compensa, porque sube bastante. La defensa física y la fuerza y la vitalidad, pues son uno de los, eh, unos de los factores más importantes de esta esfera. Así que, sigamos, a ver. ¿Dónde estaban los cofres? Estaban aquí atrás. ¿Dónde estaban los cofres? Estaban aquí atrás. Vaya, por Dios. Un combate aéreo. Hostia puta. Ah, encontré un golem. Lo que sí es bestial, si os fijáis, Riku, el arma que lleva es un poco, un poco común, ¿no? Es muy común. Ese arma es nada menos que, bueno, de la entrega anterior, de Auron. Su arma celestial, los que habéis jugado de esa entrega anterior, pues os sonará de algo este arma. Este arma es Masamune. El arma celestial de Auron. Es un poco curioso ese detalle, ¿no? Que le han puesto a esta esfera. Al igual que, bueno, Juna también tiene un arma específica, que era armar tema, si no me equivoco. La de Tidus. Y de Pain no sé qué era. Creo que, bueno, ese arma no era... No era muy vista en la entrega anterior, porque no existía. Solamente eran estos dos, la de Riku y la de Juna. Pero es un dato curioso, ¿no? Ver estas armas. En Riku quizás menos, pero sí quizás más en Juna, ¿no? Porque ya sabéis que en la entrega anterior Juna no usaba espadas. Y aquí, como veis, pues las usa a diestro y siniestro en casi todas las mesas esferas, ¿no? Pero bueno. A ver. Aquí está el cofre. El primero. Pues vamos a cogerlo. Vale. A ver. ¿Y qué hacemos con el tipo este? El saco de piedras este. Pues venga. Ya que estamos, vamos a matarlo. Venga. Que da penita dejarlo ahí. ¡Hola, tío! Vamos, te voy a desmontar. Bien. Sencillito. Bueno. Vale. A ver, el siguiente cofre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vaya, otro golem Este está tumbado Está moribundo Pero no sé si Antes de coger el cofre A ver Ah, sí, se puede coger Muy bien ¿Qué es esto? ¡Guiles! ¡500! ¡Oh my god! ¡Somos ricos! Con 500 guiles Bueno Siguiente cofre A ver, creo que eran tres cofres Los que nos saltamos En el capítulo anterior Era este que hemos cogido El de antes Y nos queda uno A ver, no Por aquí no es Bien, aquí no se puede hacer nada Esta cadena está rota Habrá que llamar a un técnico Para que la arregle Esta sí Muy bien Pues venga Hacia arriba A ver Oh my god Otro saco de piedras Hostias Este Va a ser un combate Oblivatorio Yo creo Para llegar al cofre ¿Verdad que sí? A ver tío Déjame pasar Déjame pasar Déjame pasar Tío Venga Al saco De piedras Vale A ver ¿Qué contiene esto? Un accesorio Collar de perlas ¿Y qué cojones Era esto? Creo que Esto nos Daba Defensas A ver Defensas De dos estados Me parece ¿Dónde está? A ver si lo encontramos Hostia puta Aquí está Vale Defensa Ante uno solo Experiencia cero Muy bien Pues nada Ya podemos seguir Muy bien Como ya veis Como hemos hecho antes Son Cofres De lo más Lo más mínimo ¿No? De la mínima importancia Pero bueno Ya que están ahí Nosotros Los cogemos Así que ahora sí Vamos a Donde hemos empezado El capítulo Y a seguir Con la historia Antes de acabar El capítulo 2 A ver Yuna ¿Dónde demonios Vas a bajar? ¿Por aquí? Por aquí Vale Aquí ya sabéis Un breve resumen De lo que hicimos En el capítulo anterior Chicos En esta parte Conseguimos una cinta El accesorio cinta A su vez Nos dieron un trofeo Que era El trofeo cazatesoros Me parece Pero como ya os dije Es un trofeo Bueno Digamos totalmente opcional Al igual que el accesorio Vale Pero Yo diría que En mi opinión Es muy aconsejable Coger ese accesorio Con la cinta Y más combate Y más combate Es la madre que me parió Dos flanes Hostia Ultra esencia Pues venga Hacer puñetas La ultra esencia ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Un segundo, creo que con Pain teníamos casi a punto de aprender todas las habilidades de cazadora, ¿verdad? Ah, pues sí, seis puntos. ¡Oh my god! Seis puntos para aprender todas las habilidades. Bueno, supongo que después salta el trofeo. Aunque como ya sabéis, como ya comenté varias veces... Esta bestiesfera tiene otras habilidades independientes que son, bueno, del comando bala azul. Son habilidades que se aprenden de los monstruos, pero... Supongo que el hecho de conseguir todas las habilidades de la bestiesfera en sí... Así es como se conseguirá el trofeo. No sé si, bueno, hará falta conseguir las otras habilidades. Las de bala azul, supongo que no. Pero bueno, ya se verá. Sin embargo, si no. Si no. ¡Mira! ¡Suscríbete! Bueno, muy bien Una vez consigáis estos cofres Si vosotros también os los saltasteis Pues guardad ahí si queréis Antes de seguir Porque aquí ahora se produce un combate contra un jefe Un jefe facilito De lo más sencillo Nunca está de más guardar la partida Ya no, por si acaso Dime Sé por qué has venido Estás aquí para destruir la arma que afecta a todo Spira Vegnagun ¿Estoy correcto? Si pudiera ser destruida, lo hubiéramos hecho hace mucho tiempo Pero Vegnagun no debe ser tocado Ni tú ni tú ni tú ni Nuj Parece que entienden eso ¿Tú hablaste con Nuj? Él... No puede ser confiado ¿Y tú sí, tío? ¿Y tú puedes ser? Sí, me las quitas de la boca, rico ¿Qué? Touche Sí, supongo que Yevon Ha traído ese desgraciado En el mismo En cualquier momento No necesitas interferir Leave a Vegnagun A mí ¿Qué planas de hacer? La única cosa que puedo hacer Es dejar a aquellos Que buscan Hacer a Vegnagun A por él ¿Qué? Venga ya, tío A por él Bueno, a ver No es un combate de lo más complicado Pero, en fin Sí hay que tener cuidado con La vitalidad Que no baje mucho, ¿no? Muerto Joder, tío Qué ridículo Qué ridículo eres Por Dios Bien Venga, vamos contigo Payne Tienes tus razones Fíjate más tarde, ¿ok? Mucho Llegar ¡Espera! Con tantas cosas Encontradas ¿Qué podría ser Esperar Onde encuentran Las cifras Se encuentran Ah, ¿sabes lo que hay una? Ya se descubrirá Digo yo, vamos Bien, bueno Ahora vais a ver Posiblemente Una de las escenas Más emotivas De todo este capítulo Capítulo 2 Justamente Bueno, la parte final De este episodio Vamos a luchar ahora Contra, bueno Un jefe Bueno, un jefe Un eón, diría yo Bastante conocido Y va a ser este Como veis El poderosísimo Vamut No puede ser ¿Qué es? ¿Qué es lo que se hace? 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 ¡Ah! ¡Es un eón! ¡Vamut, por qué? Antes molabas Tío Pues venga A por él Sin piedad Vamos a cortarle las alas Maldición A ver A ver Esto que hacía Eso Nos impidió usar Bueno, no sé Que hacía exactamente A ese estado Sinceramente A ver Vamos a hippiar La vida que tiene Vamos a ver ¿Cuánta vida tienes? Querido Vamut 8400 Vale, le quedan 5000 Bueno Defensas ante un porrón de estados Hostia puta Eón que en el pasado Luchó junto a Yuna Vale, a ver Como no se considera Una especie única Bueno, quizás sí Vamos a ver Un momento Creo que es Antiaérea Por ejemplo Vamos a ver Ah, pues no No es una habilidad Que le afecte mucho Hostia No te pases Tío Ten piedad Otra vez Qué pesadito eres Hijo mío Estás muerto ya Vamos, venga Vale Hasta luego Socio Muy bien En este combate Bueno, quizás hay que tener Un poco más de cuidado Porque los ataques No es que sean muy fuertes Pero sí causan Un poco de daño Con la magia de coraza O dicho de otra forma Si tenéis a Una aliada con Bueno, la bestiesfera maga blanca Podéis dar apoyo Al grupo Y que este combate Es un poco más fácil Pero bueno Ya de por sí Este combate Es sencillo Tampoco deja mucho que desear Gracias, Pain Estabas bien Tenemos que luchar ¿No? ¿No? Nada Nada de nada Este combate Se hizo recientemente ¿Crees que fue Vagnagon? ¡Increíble! ¿Cómo deep Do you think it goes? What? Where's Vagnagon? Not here It must have fled in terror Knowing I was coming I don't think so I must report to NUJIWUJI at once Pues venga Boys, record this Don't miss a single detail Estamos grabando Yes, boss Que hostias Que dices Vagnagon Was it really here This isn't how it was supposed to be The eternal calm I can feel it crumbling Falling away from beneath our feet ¡JONAAA! We are in Supertoto Get back to Celsius on the devil Mayday Nos piden ayuda Vamos a ver Que se cuece Por el barco volador Muy bien Fin del episodio 2 Chicos Genial Vale Bueno Ahora pasamos al 3 Capítulo 3 Posiblemente Más largo de la serie El capítulo 3 Porque aquí Bueno Hay mogollón Mogollón de Misiones opcionales Y nos dan algo El equipo de gaviotas Ha conseguido Una historia extra Muy bien Nos pide guardar Pues vamos a aprovechar Para guardar Aquí abajo Vale A ver que ocurre Vamos a ver ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos formally! ¡No es una gran cantidad! Los fiendes están por los templos. ¿Quiénes? ¡Solo todos ellos! Es un estado previo de emergencia. ¿Que deberíamos hacer? ¿Es hora de ir? No, pero no hay trabajo... Es verdad... Pero ver a Yuna fuera podría calmar a la gente. Ellos esperan que ella hará el trabajo de la maldita. Sí, pero Yuna quiere ayudarte, ¿no? ¡Hey! ¡Tengo una idea! Podríamos ser tu vecindad Gullwings. ¿Tienes que tomar a los fiendes y arreglarlo? ¿Qué piensas? Bueno, ¿por qué no? Si eso significa que podemos ayudar a las personas que están en problemas, pues claro. ¡No! 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 setlar... Aunque no sé si hay trampas suficientes... ...veamos... A ver Kilka Vale, trampa grande, perfecto Vamos a ver ¿Quién nos aparece? Genial, este es el que yo quería Muy bien Si os fijáis es un poco más endemoniado, ¿no? La cara y el aspecto del tipo Madre mía, es un poco más endemoniado Vale, a ver, el equipo de gaviotas está completo Pues vamos a quitar A esta mierda bicho, a lo chú Vale, vamos a ver Vamos a mirar las estadísticas Antes de acabar Bien, nivel 26, casi 5000 No está mal A ver qué habilidades tiene Vamos a A ojearlas Igual que el Aspidion Vale, cura y apresonadora Bueno Defensa física, 2-10 Tiene más que el otro, fijaros Fuerza igual A pesar de que tiene más nivel El Aspidion Está en el nivel 40, me parece Le tenemos En el 41, pero Fijaros que tiene más defensa A pesar de tener unos cuantos niveles menos Así que es un Bueno, quizás un enemigo también Bastante útil Bueno, llevarlo en los combates Vale, así que ya lo usaremos Por supuesto Así que nada Chicos, ahora sí Vamos a dejarlo aquí A ver, ¿y esto qué es? Una esfera Eso es mi nuevo invento ¿Y qué has inventado, tío? Es un artefacto llamado telesfera Muy bien, tío Venga, todo tuyo Vale Fin del episodio Chicos y chicas Si os ha gustado, pues Comentarlo, ¿vale? Gracias a los que me seguís Y nada Próximamente os traeré más episodios Del capítulo 3 Un saludo para todos Chicos Gracias a los que me seguís Como siempre Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!